Que viva la magia, que viva la magia, todos muy contentos vamos a jugar Imagino un mundo lleno de fantasía, donde todo sea alegría y paz Vengan las princesas, príncipes y leches, todos muy contentos vamos a cantar Que viva la magia, que viva la magia, todos muy contentos vamos a jugar Que viva la magia, que viva la magia, todos muy contentos vamos a jugar Que viva la magia